El tráfico en el centro empeora a medida que los ciudadanos se apresuran para volver a sus casas. Ponte a salvo, cariño. Ponte a salvo. Les recomendamos que abandonen las calles. Muy pronto habrá una guerra ahí fuera. Este es el inicio de la purga anual. Cuando suene la sirena, cualquier delito, incluido el asesinato, será legal. Todos los servicios de emergencia quedarán suspendidos. Sabes que es muy peligroso. Esto no te lo devolverá. No hará que te sientas mejor. No lo hagas. Es tarde. Tienes que irte. El gobierno le agradece su participación. En la purga hay una regla no escrita. No salvar vidas. ¿Qué es esto? Esta noche eliminamos vidas y no podemos tolerar interferencias. Conduces, solo conduces y no con tu plan. No necesitamos héroes. Nada de héroes. Gracias. Seguidme. Tenemos que irnos. ¡Rápido, rápido! ¡Corred, corred! La única forma de seguir vivos es estar juntos. No deberíamos estar aquí. Seguid andando y no hagáis ruido. ¡Chel! 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 ¿Por qué no nos habéis matado ya? ¡Oh, Dios mío! ¿A dónde nos llevan? Damas y caballeros, acaba de llegar el siguiente lote. Dado que esta es la última purga de la noche, el precio de salida es de 200.000 dólares. Señores, prepárense. Enseguida les vemos en el coto de caza. Habrá gente por todas partes. No te detengas, no mires atrás. Salva tu vida. No somos de la clase de gente que sobrevive a esta noche. ¡Tengo derecho a la purga! ¡Resistid! Ya vienen. Recordad todo lo bueno que tiene esta noche.